Los días, los buenos días, el café los hasta luego La soledad de quien compró tabaco y perdió el fuego Las nubes van a amarte, el arte lleno de egos El amor a primera vista suena chiste entre los ciegos Los juegos de mesa que acaban en la cama El sol insoportable y uno en llamas Las calles que amas y los rostros que jamás vas a olvidar Los amigos que te encuentras por casualidad en el mar Los aún no llego pero caso Estamos tan acostumbrados a que desde chicos tenemos que ser una sola cosa Y solo una Que nos desconcierta encontrar a alguien que por ejemplo es dos Dos cosas Santiago Jason, lo llamo yo en la radio García Labura conmigo en La Nota Sin Filtro Y es crítico de cine Pero también es runner Y no sé bien que es más que nada Es las dos cosas Y de las dos cosas habla con la misma pasión Aunque una es aparentemente tan quieta Y la otra tan desafiante Entonces vamos a tratar de hablar a lo largo de este programa De una sola cosa De la pasión Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PyME Con alianzas exclusivas en todo el país Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa Porque para ser una PyME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro, cerca siempre No va a ser un programa normal No, ya sé que no Pero vos me lo pones difícil Pero vos sos dos cosas La gente no es dos cosas Vamos a dividir este programa en el lado A y el lado B Estaba tranquilo cuando pensé eso Hasta que me di cuenta de que hay una primera cosa En la cual también sos dos cosas Entonces no puedo dividir el lado A, el lado B, el lado C, el lado D Vamos a hablar de vos como crítico primero Y de vos como corredor después Perfecto ¿Cómo alguien puede querer ser crítico? ¿Cómo alguien puede querer ser crítico? Bueno, supongo que cuando alguien quiere Tener una mirada en parte crítica De lo que tiene adelante Y lo que más ama Como un periodista puede hablar de política O puede hablar de la realidad Del mundo Y sin ser un gobernante, por ejemplo Ser crítico de cine En realidad es primero amar el cine Amar el cine Por sobre todas las cosas Educarse con el cine O sea, yo básicamente soy un cinéfilo Es decir Mi educación no fue una educación religiosa No fue una educación universitaria Aunque luego estudié cine Sino que fue una educación moral y cívica De películas De películas de John Ford De Howard Hawks De Steven Spielberg O sea, yo aprendí Filosofía Cine Tango Viendo cine Viendo cine Y yo me crié con eso Y mis valores Fueron a partir del cine Después quise escribir sobre eso Y quise transmitirle eso Al resto de la gente Pero ¿y por qué no hacer películas Si es así? Porque son dos cosas diferentes Hacer películas requiere otra sabiduría Otro trabajo Y en definitiva también Esa pérdida de esa pasión por todo el cine Sino que uno se circunscribe exclusivamente A su propio universo No es fácil hacer películas, por supuesto Pero a mí lo que más me gusta es transmitir Una amiga me decía que yo soy un predicador Me decía preacher Y la verdad es que cuando yo amo algo Porque el crítico está asociado con lo que rompe Con lo que destroza Pero a mí me gusta que me asocien con lo que más amo Vos básicamente ya sabés perfectamente Las películas que a mí me gustan O sea, hay dos o tres directores Que yo menciono siempre Porque son mi árbol genealógico Insisto, moral, ideológico ¿Cuál fue la primera película que viste? El recuerdo que yo tengo Tal vez sea falso Es una película que se llama Napoleón y Samantha Es una película de Disney Donde trabajaba Jodie Foster Y Michael Douglas Ah, con actores Sí, con un león que se escapaba Y una serie Una típica película de Disney Una comedia liviana de Disney Exactamente Una comedia de aventuras Con un león Una responsabilidad total Después me enteré que yo de hipoteca Y se la come el león en el rodaje Y después, por supuesto Un poco después Aparece la primera película Que me forma a mí Que es La guerra de las galaxias La guerra de las galaxias Se transforma a mí En un manual De heroísmo De conducta De valores Y obviamente de cine Y ahí a partir de la guerra de las galaxias Empiezo a distribuir Películas de piratas Películas de aventuras Películas de ciencia ficción Western O sea, ahí estaba todo Era como una suma De géneros Sí, igual hay algo Que une todas las que te gustan Creo Que es la idea del héroe Sí, la idea del héroe De ficción Es decir El héroe perfecto Es el héroe de ficción En la realidad Las personas son imperfectas No hay que idolatrarlas Sí Pero en lo que es el cine Y la literatura Sí, los héroes También la literatura Me pasa lo mismo Me gusta Dumas Conan Doyle Stevenson Tal vez Stevenson Me... El héroe clásico El héroe clásico Del siglo XIX Sí, siglo XVIII Como te podrían haber gustado A los griegos también En un momento Sí, claro La idea La idea del imaginario global Metido en un solo lugar Es decir La mitología artúrica Me fascina Y también me fascina El western Porque es como Una mitología completa O sea, vos en el western Tenés todos los temas universales Como los tenías En los mitos griegos Por ejemplo Y a partir de ahí Nada Empezar a ver Como cada cineasta Con su arte Logra algo más sofisticado Por supuesto ¿Y con quién fuiste A ver esa película De Samantha? No tengo idea No sé si que no me puedo acordar ¿Y qué edad tenías? Y... Cinco, seis años Calculo yo Viste que los cines de barrio Se repetían No eran estrenos Sí, claro O sea que la película Es de principio de la década Además había dos Había dos La que se estrenaba Y la segunda ¿A qué cine ibas? Y al cine Wilde Y después estaba el Sarandí Este... Claro Y... Somos del mismo barrio Somos del mismo barrio Ya como para completar El Sarandí Que después fue un templo Un bando Sí, como la mayoría También siendo un templo Y después bueno A los de Avellaneda ¿No? Después al colonial Al colonial no sé Porque quedó como una época En que estaba medio cerrado Era como un cine... No, B Triple B Porno Sí, claro Como... ¿Qué pasaba? Las colegialas se confiesan Un softcore de... Sí, el porno de esa época Sí, claro Mostró las gomas No, yo iba al Mitre Al San Martín Al... Bueno, al Porredón O sea... Había dos en Wilde Después cerró uno rápido Y ahí sí, claro Vi ese cine de los 70's Mucho cine argentino también Este... Que me gusta muchísimo El cine argentino Y bueno Me fui nutriendo con eso Y en paralelo Prendía la tele Y miraba Canal 2 ¿Por qué siempre suena A una toma de posición Lo que uno diga Sobre el cine argentino? Yo he escuchado gente Que dice No veo cine argentino Lo cual me parece Tan imbécil Como decir No veo cine yugoslavo Y te diría que incluso peor Porque el cine argentino Tiene una producción muy grande A lo largo de las décadas Y ha tenido cine muy diferente El cine argentino Creció mirando a Hollywood Y en un momento Se pasó a mirar a Europa Y en el medio Quedó una mezcla De todas esas cosas Y hoy estamos En 200 películas por año O sea que digo Si no miras el cine argentino Estás mirando Estás perdiendo mucho Es mucho, ¿no? La India hace mil Un poco Sí, ya más de mil Más de mil Sí, más de mil Sí, tenemos una producción Muy grande Es verdad que muchos Son documentales Que son una producción Que casi no se estrena Y que va directamente A un formato de televisión Pero hay una gran producción Muy variada De mucha calidad Y como me pasa Con el cine de Hollywood Mi favorito Son los cine argentinos De los 30, de los 40 Y de los 50 Ese es el cine Que me gusta Difícil de ver Porque no conservamos Muy bien la memoria Pero las comedias Los policiales De esa época Me parecen fantásticos Hay como una inclinación Al documental Que yo no sé Si hay en otros países Sí, hay en otros países El documental Una vez que cambia Una vez que el video Y el digital Se instala El documental Se vuelve un fenómeno Cada vez más grande Porque antes de hacer Un documental En 35 milímetros Era una pesadilla Después de la segunda Guerra mundial Ya es más barato Y ahora con el digital Es muy común Y es muy común En todo el mundo Es muy común El documental Lo que pasa es que ¿Y por qué pensás Que eso pasa? ¿Por qué? Falencia de los medios tradicionales Porque yo creo Que hay una Porque a la vez El documental No es que tiene mucho público Es más bien minoritario El documental Lo salva Lo salva el streaming Ahora Lo salva un Netflix Lo salva la posibilidad De que vos veas Un documental Vos podés ver Tres o cuatro documentales En una semana Antes nadie iba al cine A ver un documental Son muy pocos Los peores documentales Suelen ser los más taquilleros En cine Porque son los más populares Es muy difícil Meter un documental Taquillero Muy difícil Hay uno por década Si hay Pero también hay una idea Con la realidad Que ha cambiado mucho Viste que los biopics Las películas biográficas Se han vuelto Una moda incontrolable En los últimos años más Y en la película Basada en hechos reales También parece un valor En sí mismo Que una película Esté basada en hechos reales Y es que no dice nada Sobre el valor artístico De la película No, claro Entonces uno está Como instalado En la idea Ah, bueno Si está basado en hechos reales Es mejor Claro Y a mí Un poco me enoja Y lo que yo planteo Es Tratemos de hacer películas Que no pudieran estar Basadas en hechos reales En ningún universo Para que la gente Tenga que entender Que esto es un arte Y que esto es una creación Las otras también lo son Pero la gente Dice Bueno Si está basado en hechos reales Le voy a creer Todo lo que diga ¿Existe el arte colectivo? Bueno El cine Es una combinación De Truffaut decía Que un director de cine Era una persona Que contestaba preguntas Todo el día Sí Y es porque Todo ese grupo de gente Más que nada Es un milagro A mí me parece Una película Yo me agrega Católico Viendo que existe Es más que un milagro Bueno André Bazán Un gran teórico Era cristiano No sé si por eso Pero Mirá Porque hacen falta Tantas cosas Que se convienen Tantos elementos Que toda esa gente Llega a pensar En algún momento Lo mismo Y encima Que salga Hay Algunas de las mejores escenas De la historia del cine Son casualidades Sí, sí El montaje Por supuesto Lo decidís vos O sea Si entra o no entra O incluso Un montaje alterado Último momento O una película Que se dañó Y cuando llegaste Al laboratorio No está Y ya no podés Volver a filmar Eso es realmente Aleatorio También es cierto Que el eslabón Más flojo De una cadena Define la fuerza De la cadena Y a veces Una película Está arruinada Por un detalle inesperado O salvada Por un detalle inesperado Andrew Sarris Que es un famoso Crítico de cine Que admiro mucho Decía Le llamaba a Casa Blanca El más feliz De los accidentes felices Porque nadie sabía Que estaba haciendo Casa Blanca Todos estaban haciendo Una Casa Blanca Que ninguno imaginó Que iba a ser El gran clásico De todos los tiempos Y pero eso No es siempre así Siempre es así Pero a veces Ojalá hubiera clásicos Deliberados O sea no Imposible A mí hay una cosa Que me irrita Que es el que busca El clásico El que busca el clásico Pero sí El azar Está ahí Y la respuesta Lo que define Que una película Entra en la historia Del cine Al final del camino Es primero el público Después los cinéfilos Un poco más agarridos Que la pueden sostener En el tiempo Aunque haya fracasado En taquilla Y después hay una pequeña Porción para los teóricos Y para los críticos Que pueden reforzar Una película A lo largo de los años ¿Hay películas clásicas Que hayan fracasado Y luego reflotado? Sí bueno De hecho Bueno Blade Runner Es un caso Muy emblemático Aunque tal vez No sea tan famosa Y Que Bellos Vivir De Frank Capra Es una película Que ha ido creciendo Con los años Descomunalmente O sea la fama Que tiene hoy No la tenía Cuando se estrenó Hay películas Que son más pequeñas ¿Y qué fue lo que cambió? La televisión La empezó a pasar Y la televisión La gente la transformó En una película de culto Y cada Navidad En el caso De Que Bellos Vivir La pasaban Y eso la hizo crecer Cada nueva generación Decide si acepta O no un clásico Hoy lo que eliento De llevó Es una película Que cada nueva generación La rechaza un poco más Entonces se va apagando Mientras que Casablanca Se sostiene Y otras también ¿No? ¿En qué película lloraste? Yo lloro mucho más En las películas Que en la vida Eso está claro Pero hay películas En las que he llorado A moco tendido De una manera incontrolable El color púrpura De Spielberg Es una película Que me hizo llorar mucho Pero en general Spielberg Es el director Que más me hace llorar A veces me hace llorar Y porque Spielberg Es el más épico De lo que estás nombrando ¿No? Fuera de los westerns Sí, claro Yo a veces lloro Porque la escena Es lacrimógena Para llorar Y a veces lloro Porque 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 me siento agradecido Por lo que estoy viendo O sea Cuando yo vi E.T. La primera vez No lloraba en los momentos De llorar Lloraba en los momentos En los que sentía Que la película era Me sentía menos solo Lo que siempre logró Spielberg en mí Y por eso lo amo tanto Es Cuando entro a ver Una película de Spielberg Cuando era más chico todavía Me sentía menos solo Sentía que es el único director De la historia del cine Que me estaba hablando a mí El resto hablaba Para todos los espectadores Pero yo sentía Que Spielberg me hablaba a mí Esos primeros 20 o 30 minutos De Buscando al soldado Ryan Es lo mejor que se filmó Sobre la guerra Es lo que parece emular La guerra La guerra más real Como fue Y la guerra del cine Hay una combinación De trucos de ficción Y de realismo Que son indudables Pero a mí Lo que más me emociona Del soldado Ryan La mejor escena Del soldado Ryan Es cuando los soldados Están peleando Y el protagonista Que está en Hanks Los detiene Y les dice Soy maestro de escuela Habían apostado Qué profesión tenía Y les dice Soy maestro de escuela Yo sé que viéndome acá No lo pueden adivinar Y yo les voy a decir una cosa No sé si es Ryan La persona buena o mala Que tenemos que rescatar No sé si se lo merece Pero esa es mi misión hoy Y si yo puedo hacer eso Y con eso me merezco Volver a mi casa Y abrazar a mi mujer Entonces voy a hacer esa misión Para mí hay una lección moral ahí Muy fuerte Y eso es lo que más me gusta de Spielberg Cumplir con el trabajo Que nos han asignado Y volver a casa Sabiendo que hicimos lo correcto Hace unos años Habían pasado una Una miniserie en Netflix Que se llamaba The Shield Ajá A donde El Edo era malo Sí Sí ¿Qué Edo es malo Te cayó bien? Mirá Uno de los personajes Que más me fascina De la historia del cine Y de la literatura En un comienzo Es Mr. Hyde Doctor Jekyll y Mr. Hyde Para mí es una novela La novela Stevenson Me obsesiona Me obsesiona La idea de que no se puede separar El bien y el mal Y que los dos habitan Y que somos las dos cosas Y que hay una lucha ahí Indudablemente Y aunque el médico Los quiere separar Están pegados Curiosamente eso me llevó A que uno de mis ídolos De la infancia Se convirtiera en uno de mis Directores favoritos Que es Jerry Lewis Jerry Lewis es el profesor chiflado Que es una adaptación De Doctor Jekyll y Mr. Hyde Es una adaptación No sabía Así que Ese es un héroe Doctor Jekyll y Mr. Hyde Representa un heroísmo Un personaje que lucha Que es siniestro Pero que al mismo tiempo Es consciente Del lado oscuro Y del lado luminoso Que tiene Pero hoy por hoy El antihéroe está instalado O sea Clint Eastwood hace prácticamente Antihéroes Hay mucha ambigüedad en eso El héroe perfecto Tampoco es que Es el que más gusta Igual una cosa es el antihéroe Y otra es el malo Sí El villano Bueno mira Hace poco Hace poco vi alguna película Donde había un villano Una miniserie Que era un escándalo muy inglés Se llamaba Con Hugh Grant Y Hugh Grant Es el malo Es un político Que tiene un escándalo sexual Con un joven Y trata de taparlo De cualquier manera Y el personaje Es un monstruo Pero hay algo Como de ligereza En la forma En que tratan al personaje En que uno termina De entender Con las libertades Que se toma el guion Que el personaje siniestro Tiene sus motivaciones Pero soy de los héroes Igual Un Darth Vader En las guerras galaxias Ese es el villano Porque uno siente Una piedad infinita John Ford trata eso también En John Ford Los villanos y los héroes Ocupan el rol Que les corresponde En la sociedad El mundo les pasa por arriba Y ellos están asignados A un lugar Es algo muy triste Pero también son La parte que les tocó Y a algunos les toca ser villano Y a otros les toca ser héroes ¿Para qué existe el cine? Yo creo que Hasta que conocí el running Creo que el cine Para mí existe Para aplacar el dolor Para aplacar la angustia Para que cuando uno Se va a dormir Poder tener una idea nueva Acerca de De quienes somos O sea Esa pieza del rompecabezas Que termina de decirnos Quienes somos Yo lo busco En cada película No es consciente Pero Para mí es eso Es una respuesta A esa angustia Permanente Que tenemos Creo que tenemos todos Tal vez soy yo A mí me ponen acá Que vos Cuando eras chico Ibas al cine Porque te permitía Estar encerrado Mucho tiempo ¿Es así? Yo fui una persona Muy solitaria Siempre Muy solitaria Tirando ¿No vas al cine Con otra gente? No hay ningún motivo Para ir al cine acompañado O sea En eso me ocurre Digo Vos estás sentado Y al lado Hay una persona sentada Que no tiene que hablar Con la palabra No hay que hablar No, sí No me gusta No me gusta nada Ir al cine acompañado Ya como crítico Al cine te acostumbrás Pero disfruto mucho Ir al cine solo Porque eso Sí disfruto mucho Después compartir la experiencia Pero en el momento Sí al cine se va solo Y al cine iba solo Cuando era adolescente Y miraba mucha televisión También Los clásicos Los miraban en televisión Este ¿No te importa Lo del formato Que tiene que ser una sala? ¿Podés ver cine En cualquier lugar? Digo Hay gente que sostiene Que no Que solo se ve cine En el cine Tenés que ver cine En el lugar Que te permita disfrutarlo Si en una sala Vos tenés Gente distraída Hablando Gritando Usando el celular Es menos interesante Que verlo en tu casa Callado Frente al televisor Yo Algunas de las mejores películas De la historia del cine Las vi En blanco y negro Cuando eran en color Dobladas al castellano Y en un televisor Con cortes publicitarios Y sobrevivieron bien Si vos me preguntás a mí Sí Una sala de cine Es el mejor lugar Pero una sala de cine Tranquila Una sala de cine vacía No hay nada mejor Que una sala de cine vacía La excepción es Cuando ves una película Que logra Que todo el público Conecte de la misma manera Cuando una comedia Logra que se rían En el lugar correcto O cuando una película De suspenso O un drama Tiene a la sala petrificada Creo que hoy Lo de sala petrificada No existe más Bueno, es que cambió mucho El formato La ceremonia del cine Cambió Hay cines donde la gente Va y come Sí, bueno, sí, claro Bueno, come la cena No el pochoclo La cena Le traen la comida Viene el mozo O sea Es raro Yo lo tengo Yo nunca entendí Por qué una persona Que quiere comer No es posible comer Cuando no veo Lo que estoy comiendo Cosa que Sí, claro Es molesto Yo no entiendo Por qué una persona Quiere comer Mientras ve una película Como si la película No alcanzara para eso Entiendo lo contrario Que estás comiendo Y capaz que querés ver Una película Porque soy cinéfilo Pero yo si llevo comida Al cine Que me ha pasado alguna vez Por cuestiones laborales Estoy muerto de hambre Como rápido Antes que empiece la película Y listo No, no lo entiendo eso No entiendo Que haya que hacer Yo es el día de hoy Y algunos colegas No lo hacen Yo apago el teléfono Cuando empieza la película Es lo menos que puedo hacer Por la película Sí, claro Creo Dos horas Que me han dado Me han dado Prefiero respetarlos ¿De qué Supuestos clásicos Te encontrás ahora Con que fueron Sobredimensionados Y vergonzosos Y todos Entramos en la trampa Y el cine que envejece Más rápido Es el moderno El moderno de cada época Suele envejecer Hay películas Hay películas En las que Hay casos Los casos más Más atroces Son un Peter Greenaway Peter Greenaway Es una estafa Legendaria Para el cinéfilo Una cosa de locos Pero entramos todos Como entramos Con la entropilla Y después algunos Están sobrevalorados Por supuesto Que pueden haber fanáticos Pero Eso es un gran engaño Y después hay otros Que crecen Que crecen mucho Y después bajan Y después Cuando los bajaron demasiado Diciendo no No exageren Chaplin cayó en desgracia En una época Porque la gente Los cinéfilos Descubrimos a Buster Keaton Y la gente decía No pero Mirá lo que es Buster Keaton Por culpa de Chaplin Nos pedimos a Buster Keaton No fue por culpa de Chaplin O sea Fue porque nosotros No vimos las dos cosas Hoy volvés a ver a Chaplin Y te das cuenta Que era uno de los grandes genios De todos los tiempos A mí no me conmueve Einstein El acorazado poten Quien es una película Que tuve que estudiarle El guión en la facultad Completo 1166 planos Tienes y te interesa Este Me parece que es una película Importante Pero no buena Hay que diferenciar La película clave Para la historia ¿Por qué es importante Y no buena? Por la gramática Porque su uso del lenguaje Le permite avanzar Al cine en su conjunto Pero como diría Como diría Borges Sobre El Ciudadano Que sí me gusta mucho El Ciudadano Decía que era una pieza De museo Yo creo que Borges Estaba un poco celoso Orson Welles Porque hay un genio Suelto por ahí Después Orson Welles Le contestó años más tarde Dijo Ese escritor ciego Contestó Como diciendo ¿Qué puede decir de mis películas? Pero quiero decir Él decía que era una pieza de museo Creo que El Ciudadano No era una pieza de museo Era una pieza De una persona muy joven Muy vital Muy engreída Y a la altura Y a la altura de su soberbia Pero hay películas Que son de museo ¿La pudo superar alguna vez? Lo que pasa Es que no tuvo nunca más Un control estético A ese nivel Pero Sed de Mal Me parece una obra maestra Efe de Falso Me parece una película Increíble Nadie Que en este planeta Vaya a hacer un documental Puede obviar Efe de Falso Porque explica todo El documental Y explica el cine Orson Well Siguió creciendo Pero su cine Tuvo problemas técnicos Y de presupuesto Para estar a la altura De sus sueños Una pena Los cinéfilos Lo adoramos Era un poco atorrante También un poco vago Mentiroso Estafador Adorable en todo sentido Pero nunca tuvo El control técnico Que tuvo en El Ciudadano Y obviamente Es una tristeza Cuando veo el cine Italiano Más o menos reciente Para mí el cine Italiano Terminó en Fellini Veo remedios de Fellini Todo el tiempo Algunos desvergonzados Y otros Como haciendo los deberes De bueno Somos esto ¿No? Si Yo a lo que pasa Es que nosotros No vemos tanto cine Como creemos Habíamos empezado Hablando de la India Imagínate que si sumáramos Todos los países Estamos hablando Tal vez de 10 mil películas Por año Bueno imposible Imposible Pero Fellini Es una marca Dentro del cine Italiano Porque aparte Es una marca hacia afuera Es el producto Que Italia exportó Y que nadie olvidó Ahí yo me encuentro Lamentablemente Con gente que dice Que ama a Fellini Cuando ve una película De Fellini ahora Se da cuenta Que no le gusta nada Porque su cine Es diferente Es personal No es demagógico Como pueden ser ahora Un montón de películas No está ayornado Pero sí Fellini es como Muchos han quedado Así pegados acá Con Leonardo Fabio También en el cine argentino En el cine argentino Hay muchos imitadores De Fabio Y en el cine norteamericano Bueno el número Es muy grande Pero hay cineastas Que impactan mucho Es más fácil copiar A Orson Welles O a Kubrick Que a John Ford O a Howard Hawks Porque cuanto más llamativo Y esteticista sos Más fácil es tomar Algunos puntos claves Para imitarlo Pero Fellini Es un cineasta Que fue imitado Por Woody Allen En media docena de películas Sin ir más lejos Hay en la Dolce Vita Hay una escena inicial Que me divierte mucho Obviamente de Fellini Donde Anita Egber Es una estrella norteamericana Que viaja a Italia Viaja a Roma Y en la conferencia de prensa Los periodistas Le hacen preguntas Demagógicas Nacionalistas de Italia Entonces uno le pregunta El neorrealismo italiano ¿Está vivo o está muerto? Y el manager Se le acerca y le dice Dica que está vivo Y ella dice Está vivo Y todos los periodistas aplauden Creo que Fellini Es el producto Que se quiere comprar afuera También ¿Por qué las películas indias Terminan con un musical? Terminan Empiezan En el medio No, no, no Pero si el típico Volví a ver ahora Hugo en Subbien Millonair Sí Y también termina Con un musical En una estación de tren Sí, ahí lo que pasa Tiene ninguna explicación Es fantástico Es como que ahora De golpe todos paráramos De hablar Y empezamos a bailar Y terminamos bailando Si tuviera un poco de ritmo Lo haría Pero Mira Slandock Millonair Lo que tiene Es que Slandock Millonair Que no puede poner Los musicales adentro Porque no se anima Porque se le va demasiado De su condición De película accidental Disfrazada de India Entonces lo pone al final Como para reconocer Su identidad india Sí Su costado indio Pero Lo cierto Es que En Bollywood Las películas duran Dos horas y media Dos horas cuarenta Que la gente En los cines En los cinemas berretas No en todos Tiende a participar A opinar Sí, claro Gritan, bailan Hacen de todo Y esas dos horas cuarenta Es porque Yo nunca vi en la India Un cine vacío Siempre lleno de gente Porque es lo que hace la gente Ir al cine Estamos hablando de cuatro millones De espectadores por día Estamos hablando de una locura absoluta Yo miro mucho Bollywood Porque Netflix tiene mucho Bollywood Miro algunos clásicos también Y son difíciles en muchos aspectos Pero para mí son una mezcla De la Metro, Volvo y Meyer De los cincuenta Con las películas de Sandro O sea, son como espectaculares Generosas con el espectador Y un poco berretas también O sea Y son raras Y cuanto más números musicales Mejor, por supuesto Pero una película puede ser Un melodrama Una película de terror Un policial Una película romántica Una comedia Y poner ocho números musicales Y te lo digo Y es así Y lo que nosotros llamamos Bollywood En realidad es una séptima parte Del cine que se produce en la India Es el cine de una sola ciudad Claro Pero es una locura Y es una locura Que está oculta tal vez Para nosotros Solo con Slam Don Miguel Me apareció de golpe Y la gente se quejó mucho Porque había un número musical al final Pero era lo más lindo Que tenía la película Ponle que yo soy un marciano Y vos me tenés que explicar Qué es el cine argentino Hay un lugar argentino Donde hacen cine Y yo te pregunto ¿Cómo es ese cine? Es un cine que Que siempre estuvo tratando De decir Lo que nosotros queríamos ser En la década del 30 y el 40 Quería ser Hollywood ¿Sí? En la década del 60 Quería ser una Europa intelectual Y después quiso ser Una revolución En un momento Y después quiso ser Una democracia comprometida Con los derechos humanos Y después Me estás diciendo El cine argentino Es parecido a los argentinos Sí Es un querer ser permanente Y por eso hay momentos En la historia del cine argentino Donde las películas No son un retrato de la realidad Sino de una parte de la realidad Y es un poco alarmante Porque hay momentos En que el cine argentino No se sabe De qué país es O que es solo un pequeño país Dentro de De una cinematografía muy grande Hay muchos temas pendientes Muchas cosas Ahora dirías Hay un cine argentino Es identificable El cine argentino En definitiva Hay elementos que sí Que son muy parecidos a nosotros Hay algo Hay una culpa Por hacer un cine Realmente divertido O sea El cine tiene que tener Algún momento En el que alguien Tiene que tener un mensaje Tiene que tener un mensaje La Western Union Sí Si quieren que sea un mensaje Mando al correo Hay una bajada de línea Una solemnidad Por momentos Que nos ataca ¿Sí? Una idea del costumbrismo Crítico y festejante a la vez O sea Somos los peores Y somos los mejores Y es eso Es una cinematografía Que se parece a nosotros Donde a veces Aparecen cosas increíbles Y donde Si una película Le gusta a la gente La gente la abraza Con una locura absoluta La taquilla argentina Es un disparate En el mundo La taquilla Arranca arriba Y se va derrumbando En pocas semanas Acá crece Acá se forma una meseta Y empieza a crecer O sea Sé que eso no somos Un mercado gigante Pero si vos tomás El secreto de sus ojos O Nueve Reinas O cualquier película exitosa O El ciudadano ilustre Para decir recientes No baja el público Crece En Estados Unidos No puede pasar eso En Estados Unidos Hay una película atrás Que te lleva puesta Acá hay una especie De pasión Por defender el éxito Bueno tampoco hay tanta oferta En comparación No bueno Sí pero O sea la vida De una película En Estados Unidos No claro Pero vos tenés un tanque Que quiere llevarse puesto A este cine argentino Y no puede Le queda Entre los primeros tres puestos Le queda seis meses Una película Es una cosa Absurda Pero es eso Es un cariño total Y después del otro lado El jamás veo cine argentino Jamás vería una película argentina Y la peor de todas Que es el cine argentino Es todo igual Obviamente es mentira Viendo películas argentinas Se demuestra Vos corres aparte ¿no? Es lo único que me importa ¿Y el cine? Es lo único que me importa Es correr El cine ya está incorporado El cine ya está El cine es todo lo que Mi formación ¿Por qué empezaste a correr? Es... No lo querés contar Sí, lo quiero contar Lo quiero contar Por lo mismo que el cine ¿no? O sea Porque cuando Cuando corría Cuando corro Deja de doler Cuando el dolor de la vida Fue fuerte Empecé a correr Corría Sin ton ni son Me ponía un par de pantalones cortos Y me iba a correr Una hora y media Con un reloj Que no era un cronómetro O sea Era un reloj de aguja Y decía Bueno, corro Corría hasta donde podía Y volvía Como hace Forrest Gump En la película Que a veces No, no tan exagerado Pero a mí me emociona Esa escena Porque es un día Empezás a correr Y lo hacía Y cuando la angustia paraba Dejaba de correr Y estaba un año sin correr Y un día ¿Ahora sí de irregular? Sí Hasta que llegó Un momento en el que Se puso de moda el running Y empecé a entrenar Un par de veces por semana Y me decían Que fuera a correr una carrera Y yo le decía Yo no voy a estar De pantalones cortos Rodeado de 3.000 personas En una largada Me parecía Disparaste Me daba miedo Me parecía Imposible Y un día me animé Y corría una carrera De 10 kilómetros Y cuando Cuando pasé la meta Cuando pasé la meta Sabía Supe Porque de verdad Supe que mi vida Había cambiado para siempre Fue una emoción Que muchos sienten Pero que yo sabía Que había sido Era definitiva Era definitiva Yo dije Esto es lo que yo quiero hacer Para siempre Esto Esto de que parecía Que no se podía Y se puede Ese estado mental Contame Contanos Que es la pared Me impresiona mucho La idea de la pared Si La pared El muro Es un momento En el que Las reservas De glucógeno Del cuerpo Se acaban Y el cuerpo Tiene que empezar A buscar donde sea Y se empieza A consumir a sí mismo En ese momento Para el corredor De maratones Esto pasa En el kilómetro 30 Aproximadamente No siempre Pero más o menos Por ahí También es raro Que pase siempre O relativamente cerca De Porque ahí es donde Terminan las reservas De la Reservas físicas De la apuesta que vos hiciste Por supuesto Que si lo entrenás Y te alimentás correctamente Lo evitás El muro Está claro Eso se puede evitar Se puede evitar Claro, claro Por supuesto Pero donde uno se equivoca Aparece Y para hablar mal y pronto Se te apagan las luces del tablero Y Punto muerto Sí La primera maratón que yo corrí Por suerte La entrené muy mal Digo por suerte Porque después Eso me dio una enseñanza Que no quería Pero la obtuve Y se me apagaron las luces del tablero Y me faltaban 8 kilómetros Y yo dije ¿Qué hago con esto? Estaba en medio de la ciudad de Buenos Aires Obviamente Mal entrenado Salí muy rápido No sabía nada No tenía entrenador Y Dije Son 8 kilómetros ¿Y qué hago? Empecé a caminar Trotar Caminar Trotar La gente me pasaba Y me alentaba Yo bajaba la cabeza Sentía que era un fracaso Sin límites Fracaso Sin límites Dije Esto es Esto no puedo volver ¿Cómo hago de este fracaso absoluto? Porque me pasaban Y me pasaban Y me pasaban Y yo decía Y bajaba la cabeza Y volví a trotar Y bajaba la cabeza Y volví a trotar Y pasé la meta Y obviamente Lloré como un marrano Lloré y lloré y lloré Como se llora en el primer maratón En los primeros 42K Y luego de dos o tres minutos Dije bueno Me tengo que anotar para la próxima Y ver cómo mejoro esto Y se transformó en la distancia En mi distancia favorita Ese desafío Para mí los 42K Son lo más lindo que hay en el mundo Lo más lindo que hay en el mundo O sea es lo que disfruto Ese sufrimiento perfecto Que son los 42 kilómetros de calle Amo eso Y cuando llegás ¿A dónde llegás? Es eso Ese estado Ese estado mental Esos meses de preparación Esos sueños Esas frustraciones Esos dolores Esos recuerdos El primer maratón que corrí Me acordé toda mi vida Nunca más me pasó eso El primer maratón que corrí Me acuerdo que llegué a La Boca Y cuando llegué al Riachuelo Me acordé alguna vez Con mi papá Cruzando en bote Nosotros somos de Will De Avellaneda Y esos recuerdos Venían a mi cabeza Y era como una locura Después vienen recuerdos Y cuando pasás la meta Es todo el camino Que te llevó hasta ahí Vos corriste Entrenaste Te esforzaste Y un día llegaste a ese punto Que es la meta Y siempre es emocionante Incluso cuando las cosas salen mal Es el final Tenemos fotos ¿no? Sí Esa foto es muy linda ¿Quién te sacó? Esa foto es del maratón Este último maratón de Tokio Las manos son porque Había terminado las seis majors Por segunda vez Entonces cuando vi al fotógrafo Puse el seis ¿Sí? Para marcar que lo estaba logrando Por segunda vez Estaba en Tokio corriendo ¿Entendés? O sea Yo no salía de mi casa Y estaba corriendo En Tokio por segunda vez Terminando el circuito De los seis maratones Más importantes Bajo la lluvia Bueno Palacio Buckingham The Mall Eso es Terminando el maratón de Londres Miren el que viene atrás Está destruido No quiero más nada Yo también Corrí dos veces Londres Y las dos veces me fue mal En comparación a lo que yo quería Y ahí estoy a 100 metros de la llegada Ah, nada Pero no tenés esa actitud No, no Porque no podía No podía con mi vida A veces se llega así Pero bueno Y ahí están Bueno, esa es La medalla del maratón de Tokio Y las dos medallas De las seis majors Muy lindo Pero es eso Edimburgo Eso es Edimburgo Terrible la carrera de Edimburgo Preciosa Ah, increíble Increíble A mí el paisaje atrás Es una cosa ¿Quién lo hubiera dicho? Acá estoy con mi amiga Demi Británica Trabajaba acá en esa época Y corrimos el cruce de los Andes Tres veces Y ahí estoy dándole la vuelta A un volcán Lo que uno hace Este No hago mucha aventura Pero Es Esa carrera fue inolvidable Y ella es una gran amiga ¿Hay un elemento común En todos los que están ahí? ¿Qué buscan? ¿Sabés qué? Me lo pregunto mucho eso Porque yo me doy cuenta Que no todos tienen mi personalidad Y que no Y que Y que yo soy una persona Espartana Este Asética Con un reglamento permanente Una persona que tiene Solo dos camisas Es una persona extraña No Si sirvieran para correr Tendría mil Este Pero No todos vivimos la misma manera Pero yo creo que en el fondo Es En el fondo Es esa idea De tratar de encontrar Una respuesta a las cosas Produce felicidad Produce una felicidad química Por supuesto Correr Pero con eso no alcanza Con eso no alcanza Con eso no alcanza Muchas cosas producen endorfina El picante produce endorfina Gente, no tienen que salir a correr Este Yo creo que cada uno Busca una respuesta En mi caso Se transformó en mi vida En mi vida O sea Yo he recorrido el mundo corriendo Jamás me hubiera animado A llegar a Japón Este Se transformó en mi vida Así que yo calculo Que todos buscan Alguna forma De felicidad Y de bienestar Yo creo que todos buscan eso Algunos No hacen dieta Ni se cuidan Ni entrenan siempre Algunos corren pocas distancias Otros Te paran y se sacan fotos Durante la carrera Que se yo Cada uno hace lo que quiere Yo soy muy estricto Conmigo mismo Este Y lo disfruto de esa manera ¿Y te imaginas corriendo siempre? Eh No, todavía no me lo Voy a contestarte al revés No me puedo imaginar Vivir y no correr Banco Macro Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre Banco Macro Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en Macro.com.ar Macro Cerca siempre Empecé a correr en el 2008 Y hoy Si me decís Cómo voy a hacer Para seguir corriendo No lo sé Supongo que un poco más Despacio cada día Más viejo Sería un ejemplo de vida Es curioso Porque la edad Ahí no tiene tanta relación Con lo físico ¿No? Los tipos grandes Corren Sí, por supuesto Bueno, eso es raro En los deportes No es así Bueno, yo empecé a correr A los 38 años Que es la época En que ningún correo profesional Los profesionales Se retiraron Están tratando de ver Qué hacen con su vida Si vos vas a Boston Que es el maratón Que es el maratón más antiguo del mundo En actividad Están todos los veteranos Todos los que fueron elite O subelite O aman correr En Estados Unidos Se clasifica por tiempo ahí Vos ves unos ancianitos Que vienen caminando Y decime esos ancianitos Y se van acercando Y los ves un poco fibrosos Y de repente En la carrera Te pintan la cara Han corrido toda su vida Aman correr Y yo los entiendo perfectamente O sea Por suerte Creo que hay una cierta longevidad Para los corredores Que no hay en otros deportes ¿Encontraste gente corriendo De qué edad por ejemplo? Que yo Con los que yo Pude compartir entrenamientos Y verlos 80 años Y por supuesto Gente más chica Pero los running teams En el amateurismo En general empiezan A los 18 años Los chicos más chicos No van al amateurismo A divertirse O sea Tienen otra forma De divertirse por supuesto ¿Por qué se corre con la cabeza Y no con los pies? Se corre con los pies Pero hay un momento En que la cabeza Empieza a hacer la diferencia ¿No? Hay un momento En que la cabeza Te dice Mira Estamos sufriendo Nadie te obliga Acá no hay plata O sea No depende tu vida de esto O sea Podemos ir aflojando ¿Sí? En la montaña Eso No se nota tanto Te puede llevar a rendirte Por supuesto Pero no se nota en la velocidad En la calle La cabeza te dice Ya está Ya está hecho esto Dale Dale Ya estamos llegando Basta Afloja un poco Y en ese momento La cabeza Te empieza a hacer bajar la velocidad Así que ¿Por qué se corre con la cabeza? Porque hay que tener Hay que tener coraje Hay que tener cabeza Para darse cuenta Que esa cabeza Te está engañando Y hay que tener Una resistencia Al dolor muy grande Si vos querés correr un maratón Tenés que saber Que tu resistencia al dolor Es lo que va a hacer la diferencia Si frente al primer dolor Vas a aflojar El maratón te va a pasar El maratón te va a pasar por encima ¿Tu película terminaría bailando? Como las películas indias No, no, no No me No creo No creo Mi película terminaría Lamentablemente Porque yo tengo un estilo Más bien melancólico Terminaría como las películas De John Ford Yo me sigo viendo Como una persona muy solitaria Me sigo viendo Como la persona Que cumplió la tarea E hizo feliz Tal vez a otras personas Pero mi tarea está cumplida Y ya me puedo ir Banco Macro presenta su programa Para el desarrollo PYME Con alianzas exclusivas En todo el país Te brindamos herramientas Y capacitaciones Para tu empresa Porque para ser una PYME No alcanza con querer crecer Hay que saber crecer Conoce más en macro.com.ar Macro Cerca siempre Música Música